¡Nada más la belleza que nos acompaña hoy! ¡Ay, Mariana Seoban, hermosa! Feliz de estar aquí en tu programa con todos ustedes, muy emocionada. Además, viene la lectura de Café con Joss Garzón, pero la Chicuela nos va a acompañar porque hay muchas preguntas que se harán Mariana también, ¿verdad Chicuela? ¡Claro, estoy de metiche! ¡Adelante, Joss! ¿Qué le depara el destino según el café? Pues fíjate que este año Mariana va a estar cantando muchísimo, tiene muchos proyectos. No va a parar este su año, de verdad que sí, va a cosechar triunfos, va a cosechar, inclusive en cuestión económica, dinero que te debían por ahí, ya van a quedar deudas saldadas y vienen pláticas como alguien de, bueno, vas a viajar a Miami, vienen muchas pláticas ahí como para una serie, una, puede ser, no sé si telenovela o algo, pero ya se concreta súper bien este año, te van a estar buscando mucho y tú la verdad es que muy para ti, muy en tu autoconocimiento, una persona muy espiritual, tienes una energía maravillosa y de verdad que tienes un ser interno precioso y bueno, ella también es canalizadora de seres de luz, pero de verdad que viene, sabes que tu perrita viene como, tu perrita es un poquito nerviosita de pronto, ¿no? Pero fíjate que ella viene como a calmarte también con ese nerviosismo y todo te ve y ella te da calma, te da muchísima paz y ahora sí que utilízala mucho también para que te ayude y abrázala mucho porque ella ahorita anda como que un poquito sacada de onda, la perrita, pero viene para... ¿Por qué está sacada de onda? Pues porque tú también andas sacada de onda. Bueno, ¿estás sacada de onda? Normal. Sí, pero vienen muchos palenques, ¿eh? Bueno, muchos no, pero sí vienen palenques. Pero vemos muchas fechas en tus redes sociales, ya vimos que estás anunciando tu gira, Mariana. Sí, 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 gracias a Dios y se siguen sumando un montón de fechas, las voy a estar anunciando en mis redes sociales que son arroba la ceboa oficial para que me sigan en Twitter, Instagram y todo lo supo. Oye, mi reina, ¿y no podemos preguntar ahí quién es de los galanes con los que ha trabajado el que la ha besado más rico? Ah, pues aquí no se ve exactamente quién es, pero sí se ve que es uno que tiene como mucho atractivo, pero es medio sangrón. Ah, caray, dinos quién, dinos. Medio sangrón. Para mí los dos que mejor besan, que no lo puedo decir. Ay, ¿cómo que no? Sí, lo puedes decir. Ay, claro que sí. No puedo. Es que te lo guardamos el secreto hoy, el día de la amistad. Sí, ninguno, ninguno es sangrón. Pero día inicial, ¿algo? Bueno, con R uno y el otro es con I. Rafael Amaya y Iván Sánchez. ¡Muy bien! Acércate, bingo. Y bueno, estás en todo, por lo tanto. Bien, chiquita. Pero no son sangrones, son hermosos. No, pero fíjate que sí, este año yo creo que va a ser el mejor de tu vida, sobre todo en cuestiones de trabajo. Viene un viaje muy espiritual también, en donde vas a tener muchas sorpresas. Vas a llorar mucho, pero de emoción, de alegría, de felicidad. Vienes como limpiando ya cosas, porque tu alma está evolucionando muy fuerte, muy impresionante, de forma impresionante. Pero la verdad es que no vas a descansar por ahí, te decía hace ratito, te vas a dar una escapadita, un viaje a la playa, como para desconectarte. Muy bien. Y te va a ayudar mucho, porque de verdad que yo te veo, a fin de año vas a terminar completamente agotada, pero súper contenta y sobre todo tú como siempre muy agradecida con la vida y tienes una larga vida por delante. ¡Gracias!